¿Existe un gin hecho de hormigas? La destilería británica de Cambridge Distillery lanzó hace algunos años al mercado anti-gin, producido con hormigas rojas de la madera. Según el maestro destilador, los componentes químicos de la hormiga, ácido fórmico y feromonas, concieren un sabor y aroma exclusivo y genuino a este particular gin. En la elaboración de la ginebra se utilizan ingredientes como las vallas de enebro, ortigas, semillas de alexandres y trigo, pero el más llamativo, sin duda, son las hormigas rojas utilizadas por el ácido fórmico que contienen en el abdomen y que utilizan como sistema defensivo contra el ataque de sus enemigos. Según explica la destilería, el ácido fórmico es un compuesto reactivo en alcohol que produce diversos esteres aromáticos, por lo que consideran que tiene un gran potencial para aromatizar las ginebras. ¿Te gusta este tipo de contenido? Recuerda dejar un like y comentar si tomarías este gin.